¡Eh! ¡Que las chicas nos pueden! Guardería Futaba ¿Qué? ¿Por qué no esperaba que me tocase pillar? ¡Ay! ¡Esta cría! Venga, chicas, no... Pues venga, pilla masao. ¡Vamos, chancate! ¡Ay! ¡Es que no la trago! ¡Ay! Pues a mí me gusta un montón. ¡Que tonto! ¡Que te vayas! ¡Oh! Yo lo que quería es que pillaras tus... ¡Ay! Quería saber qué se siente al ser perseguida. Verás, yo... ¡Taba bien! Julín, ¿cómo corren? ¿Y dónde estarán los demás? Pido cuando quiere. ¡Príncipexin! ¡Es que no hay un poder de tocarlo! ¡Ya es tuya! ¡Sin-chan! ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡Me oyes! ¡Ánimo, masao! Pronto llegará... ¿Qué? ¡Eso es lo que quieres! Pero desde luego, Parai-chan, voy a hacer lo que haga falta. ¡Jolín, es masao! ¡Date cuenta, hombre! ¡Desde luego! ¡Venga, Shin-chan! ¡Cuenta hasta diez! ¡Preparaos, eh! Porque puede ser terrible, ¿eh? ¿Educada? ¡Ocho! ¡Pillas! ¡Te la quedo! ¡Se la queda, nené! ¡Ave, Shin! ¡Ven a esconderte conmigo! ¡Corre! ¡No pienso dejar que me atrapes! ¡Sería una vergüenza! ¡¿Qué significa eso?! ¡Nené! ¡Estáven! ¡No te escapas! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ay, Chan es tan apuro! ¡Dame mi príncipe! ¡Si me quieres como vices, vas a tener que atrapar! ¡Silencio! ¡Anda! ¡Tócame! ¡Muy bien! ¡Por mí puedes pillarte siempre! ¡Vamos! ¡Es la que mereces! ¡Ah, qué! ¡Lo he conseguido! ¡He protegido a Aichan! ¡Vay! ¡Pero, lo que no soy yo! ¡Podrías estarte quieta, ¿no? ¡Es que... ¡Yo quiero pillarte! ¡Celosa, si das pena! ¡Silencio! ¡Vamos, tócame, corre! ¡Yo! ¡Diablo! ¡Tócame a mi masao! ¡Nené! ¡Yo! ¡Y yo yo! ¡Vas! ¡Diablo! ¡De Aichan! ¡Vámonos! ¡Cómprame estas sandalias! ¿De qué? ¿Ah? ¡Eres lo peor, Aichan! ¡No me rayes! ¡Ven aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cómprame los calzoncillos ultrahéroes! ¡El otro día ya te compré los del robot Cantan! ¡Oye, Shinosuke! ¿Qué cochinada es esa que estás haciendo? ¡Puede saber! ¡Qué fuerte! ¡Menudo llave! ¡Ya vale! ¡Joder! ¡Me pone de los nervios! ¡Ay, Misa! ¡Tu manera de regañarse! ¡Por favor, te lo pido! ¡Porfa, enséñame todo lo que sabes! ¡Pero es que yo tampoco soy quien para enseñar a otros! ¿Ves? ¡Porfa, hermana! ¡Mi Aichan no me hace nada de caso! ¡Ya! ¡Pero es que yo no sé! ¡O sea, mola! ¿Otra vez aquí? ¿Qué te parece este color? ¡Vemos antes de que vuelva esa tema! ¡O sea, no mola! Tía, ¿no podrías ni hacer... Liquidación de sostenes. Son de la temporada pasada, pero... Voy a comprarme uno. Están muy baratos. Fíjate, estos nuevos no son del todo ideales. Sin tirantes, hasta Britney los lleva. ¿Así? ¿No será mediana? O sea, tía, para Misae, la talla... ¡Toma! ¡Una con rellena! ¿No lo quieres? ¡Espera, mujer! ¡Eres muy lenta! ¿Otra vez has engordado o qué? ¡No me digas eso! ¡Venga, porfa! Viéndote cómo enseñas a tus hijos la manera de regañarles... ¡Hay tantas cosas! ¡Eres increíble como madre y como ama de casa! ¡Tú sí que eres increíble! ¡Menos peloteo! También pasan de mí. No tengo a nadie a quien decirle consejo. De pintas, de veras quiero ser una buena madre. No te esfuerces, es malo para el cutis. ¡Claro! ¿De acuerdo? ¡Guau! ¡Qué caña! Estando yo sola me desesperaba y me daba... ¡Ah! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Que voy! ¡Ni lo dudes! ¡Chao! O sea, era una mija invitándome a... ¡Hermano! 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 ¡Woo!